Vestida de color de rosa Con flores hermosas Te acercaste a mi Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mi Bajabas con amor tu cara Como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Andale guachita Abrázame No tengas miedo Que ya estoy vacunado Acércate Tus ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos en esta canción Te pido de otros treinta besos Pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Tus ojos, oquitos traviesos Se han quedado impresos en esta canción Te pido de otros treinta besos Pa' llevarlos presos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Esos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si Dios me concede lo que le pido Seré el hombre más feliz del mundo Si Dios me concede lo que le pido Seré el hombre más feliz del mundo Solo voy a querer a mi esposa Con un amor sincero y profundo Solo voy a querer a mi esposa Con un amor sincero y profundo ¡Suscríbete! Guachas, 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 guachas hermosas, les hablo Ya sé decir guachitas hermosas, padrino Guachas, 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 guachas Guachas, 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 guachas Si Dios me concede lo que le pido, seré el hombre más feliz del mundo Si Dios me concede lo que le pido, seré el hombre más feliz del mundo Solo voy a querer a mi esposa, con un amor sincero y profundo Solo voy a querer a mi esposa, con un amor sincero y profundo ¡Gracias! ¡Gracias!